Buenas tardes y bienvenidos a este nuevo webinar organizado por Fundesem Business School y Acquera Business Education. Hoy vamos a ver las claves para vender hoy, pero sobre todo mañana de la mano de un experto que nos va a ayudar a identificar resistencias, a comprender un poquito más nuestros clientes y a crear una verdadera propuesta de valor diferente. Gracias a todos por estar ahí acompañándonos y sobre todo hoy le voy a dar las gracias especialmente a Juan Carlos que en la vorágine de su día a día ha sacado un hueco para compartir con nosotros este espacio. Simplemente os recuerdo por si hay personas nuevas en la sala las normas que tenemos. Tenemos una sesión preparada entre 30 y 45 minutos de Juan Carlos y después compartiremos con él las preguntas y dudas que tengáis. El chat es sólo para compartir impresiones durante la jornada o si hay alguna duda técnica, pero sí que os invitamos a que las preguntas del final de la conferencia las hagáis a través del módulo de preguntas que tenéis en la parte de abajo para poderlas gestionar adecuadamente. Para los que no conozcáis a Juan Carlos, Juanqui para los amigos, os hago una breve reseña. En este momento es socio de Acquera Business Education, además de estar gestionando otros proyectos como Welcome My Talent. Es un enamorado de la vida y está claro que es un claro entusiasta porque como él asegura, el tren pasa todos los días y si no pasa no pasa nada porque mañana también pasará y puedes coger otro. Si queréis conocer más a fondo a este enamorado del cambio personal y profesional, os invitamos a que veáis la entrevista que salió el sábado en nuestro canal de YouTube de Acuera, donde descubríais al Juanqui más en esencia. Y sí, él es hoy nuestro protagonista de esta tarde del lunes 27 de abril y yo soy Ana Castillo y os voy a acompañar desde el otro lado durante este ratito de aprendizaje y evolución. Cuando quieras, Juan Carlos. Muy bien, Ana. Muchísimas gracias por la presentación. Me encanta. Ya sabes que me encanta trabajar contigo. Bueno, buenas tardes a todos. Son las 18.32 minutos. Voy a intentar que mi presentación sea breve porque yo creo que lo interesante serán las preguntas que formularéis a posteriori y en base a mi experiencia, aunque es poca, voy a tratar de resolveros. Y digo que es poca porque pese a que llevo más de... A ver si puedo pasar la presentación. Sí. Pese a que llevo más de 20 y pico años en el mercado, 20 y pico, 30, yo creo que ya son demasiados, ninguno, ninguno, nadie habíamos vivido una experiencia como esta. Y el que tenga una varita mágica para poder predecir el futuro y saber qué va a pasar dentro de tres meses o seis meses, ¿vale? Será un privilegiado, ¿vale? Pero el resto de los mortales nos tendremos que conformar con analizar el mercado, intentar pivotar y ser muy flexibles y ser muy ágiles para adaptarnos lo más rápidamente a lo que venga y en base a eso intentar tener suerte. Así que lo que voy a contaros es un poco una metodología que estamos llevando a cabo nosotros desde Acuera y desde Fundesend, ¿vale? Para intentar adaptarnos sobre todo a la rapidez con la que está evolucionando el mercado, ¿vale? Y estar un poco a la expectativa de qué va a pasar en el corto, en el medio y en el largo plazo. Algunas de las recetas o alguna de las formas en las que os voy a contar y de la metodología que estamos llevando a cabo, algunos ya la conocéis, ¿vale? Porque forman parte de mi clase de claves para vender hoy, ¿vale? Y que tiene que ver un poco más que con tu modelo de venta, con tu modelo de transformación organizacional que necesitas para esta nueva normalidad que nos viene. Así que, sin más, voy adelante. Siempre que presento este bloque hablo de que el mundo ha cambiado y siempre solía poner un vídeo que no voy a poner hoy que tenía que ver con la evolución que ha tenido el mundo y sobre todo en estos dos últimos años, ese cambio vertiginoso, ¿vale? Que ha llegado desde el otro continente, ¿vale? Y que está revolucionando el mercado de las startups, ¿vale? Hablo de empresas como Netflix, hablo de empresas como Airbnb o incluso otras más pequeñas que están revolucionando el mercado y que era sí o sí, había que adaptarse. Pero es que hoy, ¿vale? El cambio ha llegado de golpe, de golpe, de golpe, nos ha dejado a todos paralizados, ¿vale? Como decía antes, sin ningún tipo de experiencia y sobre todo sin saber qué va a pasar al futuro. El profesor Jorge Pinto decía, cuando crees que conoces todas las respuestas, llega al universo y te cambia todas las preguntas. Cuando crees que estás preparado para todo, cuando has desarrollado tu plan estratégico con tu plan A, con tu plan B, con tu plan C, con tu plan D, etcétera, de repente llega una pandemia mundial que nadie, nadie nos habíamos imaginado, ni en nuestras peores pesadillas, y nos cambia todo, ¿vale? Le da la vuelta totalmente a la economía y nos hace, y nos cambia las preguntas, de repente. Y no tenemos, y el problema es que no tenemos respuestas para esas nuevas preguntas que vienen. Hay una frase que me gusta a mí mucho de Marvin Pereira que decía, vamos a toda hostia haciendo nada, ¿vale? La sensación que teníamos muchas veces de ir como una moto, ¿vale? Y sin tener realmente claro qué es lo que estábamos haciendo. Ahora, ¿vale? Seguimos yendo a toda hostia, ¿vale? El problema es que ahora encima no sabemos a dónde vamos. Yo no sé vosotros, pero yo me levanto a las 6 de la mañana, a las 6 y media, empiezo con webinars, ¿vale? Y acabo a las 11 de la noche. Trabajo 16 horas diarias, todos los días reuniones con los equipos, todos los días planificando, todos los días intentando trabajar diferentes escenarios. Y no paramos. Y el problema es que ninguno tenemos claro cuál es el horizonte dentro del mes siguiente y menos dentro de 3 meses y menos dentro de 6 meses. Complicado, complicado gestionar esta incertidumbre. Así que no hay varitas mágicas. Realmente para vender no hay varitas mágicas. Yo lo que os propongo esta tarde es 20 minutos de reflexión sobre cómo creo que debéis aproximaros a vuestros clientes, sobre todo, qué información tenéis que tener, ¿vale? Para tomar decisiones en base no a la intuición, porque hoy en día la intuición no sirve, sino a datos, ¿vale? ¿Es momento de vender ahora? Yo no me atrevo a contestar. Yo no me atrevo a contestar. Hay mucha gente que desde el primer momento del coronavirus salió con un modelo de venta totalmente agresiva, ¿vale? En plan, oferta del coronavirus, 50% en todos nuestros productos, ¿vale? Un modelo en el cual yo no creo, ¿no? Pero no sé si es el momento de vender ya o no. Así que, si no os importa, hemos preparado una pequeña encuesta para que podáis contestar vosotros y decir si ya es momento de vender o no es momento de vender. Y vamos a dejar un minuto para que contestéis esa encuesta. Ya veo que estáis contestando. De momento gana el sí. Lo estoy viendo en tiempo real. Ahora compartiré los datos con todos vosotros. Sigue ganando el sí. Aún queda gente por contestar. Vamos a dejar 30 segundos más. Sigue ganando el sí. De momento un 72% sí que dicen que es momento de vender y un 28% dice que no. ¿Vale? Dos segundos. Finalizamos la votación y compartió resultados. ¿Vale? Habéis dicho un 72% de personas que sí, que ya es momento de vender. En cambio, un 28% ha dicho que no. ¿Vale? Luego, a mí me gustaría que en el chat, ¿vale? Como ha dicho Ana, las preguntas, el bloque de preguntas lo utilizaremos para esas preguntas. Pero el chat sí lo podéis utilizar para argumentar vuestras respuestas con respecto a por qué sí que es momento de vender y por qué no es momento de vender. Así que os animo a que lo hagáis a través del chat. ¿Vale? ¿Qué hemos hecho nosotros? ¿Vale? Nosotros hemos estado analizando constantemente los momentos de preocupación que pensábamos que tenían todos nuestros clientes desde que se inició el confinamiento y desde que empezó la pandemia. En cada momento y en cada semana a todos nuestros clientes les preocupaba una cosa. ¿Vale? Está claro que la primera semana la máxima preocupación era qué está pasando. ¿Vale? Me van a cerrar la empresa. ¿Vale? Las siguientes semanas empezamos a hablar de ERTE. ¿Vale? Tengo la posibilidad de hacer un ERTE. No tengo posibilidad de hacer un ERTE. Etcétera. Y cada semana, ¿vale? A cada cliente le preocupaba una cosa. Nosotros hemos intentado monitorizarlo, aunque sé que es complicado, en base a unas estadísticas y a determinadas variables que íbamos cursando. ¿Vale? Luego pondré en el chat algunos de los links que hemos utilizado. ¿Vale? Hay una encuesta, por ejemplo, semana sobre la opinión de los españoles sobre el COVID, ¿no? Donde incluso habla de la situación laboral de la población activa, lo que piensa la gente, la evolución de la situación económica del hogar, la previsión sobre la recuperación de la economía tras la crisis, las expectativas sobre el futuro de pequeños negocios y empresas, preferencias sobre el relajamiento de confinamiento, valoración de la gestión de la crisis, etc. Ahora mismo hay estadísticas y encuestas de todo tipo. Nosotros hemos estado muy pendientes de todo eso. Y en todo ese camino también hemos estado analizando muy bien el mercado y sobre todo el entorno en cada momento, ¿no? Y lo monitorizábamos semana a semana, ¿vale? Para decidir el momento en el que salíamos a vender. ¿Vale? Lo que sí que teníamos claro era que había que estar cerca del cliente, ¿vale? De que era momento de construir marca, de que era momento de construir reputación, ¿vale? Y que tocaba reinventarse. Yo no sé en vuestros negocios, ¿vale? Pero en nuestro negocio, sobre todo en el área de formación in company, en el área de consultoría, de la noche a la mañana se paró todo. De la noche a la mañana empezamos a recibir correos electrónicos, ¿vale? De que las empresas cierran, no puede haber formación presencial, la consultoría se para, ¿vale? Y había que pararlo todo. Y tocaba reinventarse porque los ingresos no llegan, pero los costes siguen y hay que pagar, ¿vale? Entonces toca reinventarse. Y solo lo puedes hacer cuando tienes un equipo comprometido, cuando tienes entre tus competencias core, entre tus competencias básicas, la flexibilidad, ¿vale? Y esa capacidad de orientación al cliente, ¿no? Para gestionar el cambio. En todo este camino nos hemos dado cuenta y hemos visto muchos ejemplos de empresas que han sabido encontrar las oportunidades, ¿vale? Y adecuar su oferta de valor, ¿vale? Para, no me gusta decir la palabra aprovechar, pero sí que utilizar el momento, ¿vale? Para bien prestar ayuda a la sociedad, bien reenfocar su modelo de negocio, bien tratar de ofrecer una nueva oferta de valor. Hay mucha gente que lo ha monetizado y hay otra gente que lo ha hecho vía responsabilidad social, vía porque sabía que tenía que estar muy cerca del cliente, ¿no? Nosotros nos hemos dedicado todas las semanas a intentar, con una serie de webinars, estar cerca de todos vosotros con determinada información sobre modelos de estrategia, sobre financiación, sobre flujos de caja, sobre negociación, en aquello que nosotros pensábamos, ¿vale? Que era útil para vosotros. Y de momento, por los niveles de conexión que estamos teniendo en los diferentes webinars, pensamos que estamos acertando. Nos gustaría ir más allá y poder ofreceros muchas más cosas en base a todo lo que nos estáis proponiendo en los resultados de las encuestas que cada semana y después de cada webinar pasamos, ¿vale? Hay una cosa muy importante a la hora de establecer tu modelo de venta, que es tomar decisiones en base a información objetiva. La intuición sirve. No digo que no. Pero cuanto más información objetiva tengas, mucho mejor para tomar decisiones. Y para eso es importante analizar diferentes variables que hoy tenemos a disposición y que es accesible incluso de manera gratuita, ¿no? En B2B, por ejemplo, nosotros lo que hemos hecho ha sido estar muy cerca del cliente y preguntar cuáles eran sus preocupaciones, qué retos tenían que afrontar, ¿vale? Os pongo un ejemplo, ¿vale? El 82,84%, el 88,24% de nuestros clientes, ¿vale? El principal reto al que se enfrentaban ahora era la gestión del cambio y la incertidumbre, ¿cómo gestionar eso? ¿Les preocupaba menos otras cosas como las competencias para el trabajo virtual o digital, ¿vale? También dependía de cada semana y, como he dicho antes, del grado de preocupación en cada momento, ¿vale? ¿Qué hemos hecho en formación en abierto, en B2B? Estar muy pendientes de las diferentes encuestas que diferentes asociaciones nacionales e internacionales están haciendo, ¿vale? En una muestra, por ejemplo, de Educaedu, ¿vale? Se preguntaba en qué aspectos ha afectado el coronavirus a la elección de la formación, por qué motivos te planteabas hacer un curso, qué facilidades deberías ofrecerte, qué facilidades debería ofrecerte el centro educativo para conseguir matricularte en un curso, o qué tipología de formación te interesa, ¿no? Y estábamos muy pendientes de los resultados semana a semana de estas encuestas para intentar construir nuestra oferta formativa. De hecho, monitorizábamos incluso las búsquedas de la gente en Google, ¿vale? Con respecto a qué tipo de formación quería hacer. De hecho, con nuestro partner, ¿vale? Con nuestro partner Tres Tristes Tigres, trabajamos muy bien incluso qué decían esos volúmenes de búsqueda, qué estaba buscando la gente con respecto a formación en Google con qué keyword estaba buscándolo, qué relevancia tenía esa búsqueda para que la gente contratara el curso y lo correlacionábamos con el volumen de búsquedas y si había competencia o no, que era un dato que nos daba Google. De manera que hacíamos una estimación en base a eso, ¿vale? Para saber la idoneidad y la demanda que tenía el mercado con respecto a nuestro producto o servicio. Google Trends, que todos conocéis, ¿vale? Es nuestro desayuno de cada día y estábamos directamente monitorizando qué es lo que buscaba la gente en Google Trends, ¿vale? Veis la tendencia, sobre todo en los dos últimos meses, ¿vale? De cursos online, el pico de subida que ha tenido, ¿vale? Incluso nos permite segmentar y buscar por comunidades autónomas, provincias, etcétera. Canarias, por ejemplo, ¿vale? Es significativo, ¿vale? La demanda de formación online que está teniendo. O Ceuta, ¿no? Que es un dato sorprendente, ¿no? Me he permitido meter otros conceptos para que veáis un poco que es muy fácil a través de Google Trends, ¿vale? A analizar la demanda que tiene vuestro producto o servicio. He puesto zapatos en los últimos 12 meses y he puesto zapatos en los últimos 3 meses. Veis la caída que ha tenido desde que se inició el confinamiento, ¿vale? La gente no compra zapatos o por lo menos la gente no busca zapatos. Pero, en cambio, ¿vale? Mirad la tendencia que ha tenido bicicleta estática, ¿vale? La gente buscaba bicicletas estáticas para comprar en el mercado y poder tener acceso rápido. Mirad juego online, por ejemplo. Me he permitido poner también juegos online. Cómo tiene un pico muy alto de subida, ¿vale? Y luego empieza a caer otra vez, otra vez, otra vez, ¿no? Juguetes, por ejemplo. La demanda de juguetes. Todos tenemos los niños en casa, ¿vale? Y todos nos hemos vuelto locos buscando juguetes nuevos para jugar con ellos. El pico que ha tenido, ¿vale? También es cierto que cuando te metes a profundizar y analizar el concepto de juguete, ¿vale? Aparte de por comunidades autónomas, etcétera, ¿vale? Ves dónde ha tenido la punta rápida que es en juegos eróticos en Amazon. O sea, que también hemos dedicado tiempo a buscar esos juguetes eróticos. Yo os invito a que buceéis en Google Trends, ¿vale? Con vuestros productos o servicios para que veáis la tendencia que ha tenido en búsquedas, sobre todo en estos momentos de confinamiento. Os sirve al mismo tiempo para ver una comparativa con respecto a vuestro propio competidor. Yo me he permitido meter Apple y Microsoft, ¿vale? La tendencia en búsquedas que ha tenido. Sí que es cierto que la he metido desde 2004 para que se viera con mayor profundidad la evolución que ha tenido Apple, ¿vale? Con respecto a Microsoft, ¿vale? Y cómo consiguió superarle en una época concreta que fue el lanzamiento del iPhone, ¿vale? Lo que hay que hacer también es estar muy pendiente de tu cliente. En el off es complicado ahora porque está todo cerrado, pero en el on, ¿vale? Hay herramientas sin coste que te permite estar monitorizando qué hace tu cliente en tu página web, ¿vale? Cómo se está comportando con respecto a tu oferta de productos o servicios, ¿vale? Para tomar decisiones. Entonces, es crítico también, ¿vale? Es crítico medir esto, ¿vale? O incluso si tienes un CRM... No hace falta que sea un CRM potente. Hoy en día tenemos soluciones en el mercado muy económicas para poder predecir y monitorizar qué es lo que hace tu cliente, qué es lo que hace tu gente, ¿vale? Y cuáles son sus hábitos de consumo cuando entra en tu página web, por qué sitios está pasando, etc. Es importantísimo hoy más que nunca, ¿vale? Monitorizar el viaje de tu cliente, sus emociones, su experiencia, porque en base a eso vas a construir el modelo de relación que tengas con él en un futuro, ¿vale? El jueves tenemos un webinar muy interesante de la mano de Royab, ¿vale? En el que hablaremos sobre modelos de Customer Journey, ¿vale? Pero en esos Customer Journey es importantísimo trabajar toda la parte de experiencia, si es positiva o dónde tengo que mejorar, ¿vale? A qué procesos de mi organización afecta y sobre todo cómo los voy a mejorar y cómo los voy a cambiar. Otro aspecto importantísimo es la parte del equipo comercial, es decir, ¿qué equipo comercial tengo? En este momento, mi cliente, ¿qué necesita? ¿Una venta agresiva? ¿Necesita que esté cerca de él? ¿Necesita que se sienta satisfecho con mi servicio? ¿Necesita una mejor comprensión de sus necesidades? Etcétera, ¿no? Hoy en día hay herramientas accesibles para saber el perfil de tu equipo comercial, para saber en qué momento, ¿vale? Y sobre todo en base a que al modelo de relación que quieras construir a futuro con tu cliente, vas a necesitar con ese equipo comercial que tienes. Y solo hay que adecuar, ¿vale? Esas actitudes de enfoque cliente, perseverancia, prospección, red de contacto, satisfacción, a las necesidades de los clientes en un futuro. Yo creo, ¿vale? Pero no es algo que, como he dicho antes, no tengo la varita mágica, ¿vale? Pero los sistemas de fidelización y de relación van a cambiar por completo con la crisis del COVID. Hoy tus clientes necesitas que estén cerca y eso lo van a tener en cuenta. Y en base a eso puedes construir tu modelo de futuro, ¿vale? Otra cosa súper importante es cuestionar tu cultura, ¿vale? Me voy a permitir poner un ejemplo de algo que suelo contar en mis clases de marketing por si os sirve. Yo, cuando voy con el coche, siempre encuentro aparcamiento, siempre encuentro aparcamiento. Cuando esta pregunta la hago en clase, ahora no podemos, porque hay mucha gente conectada y no podemos abrir micros, la pregunto, ¿por qué pensáis que encuentro aparcamiento? Y la gente dice, ¿por qué tienes mucha suerte? ¿Por qué eres muy optimista y piensas que vas a encontrar aparcamiento? Tengo mucha suerte, soy muy optimista, ¿vale? Pero no es por eso. Hay gente que me dice, bueno, porque tienes el certificado de minusvalía y seguro que con el certificado te vas a un sitio de aparcamiento de minusvalidos, ¿vale? Tengo el certificado de minusvalía, pero no tengo movilidad reducida, con lo que no puedo utilizar la tarjeta de aparcamiento. No, yo siempre encuentro aparcamiento porque voy hasta el final, porque voy hasta el final. Hay mucha gente que cuando va a aparcar en un sitio piensa, no voy a encontrar aparcamiento y ni siquiera llega hasta el final, ¿vale? Aparca lejos. En cambio, yo llego, ¿vale? Soy de ese 20% diferente que se atreve a llegar hasta el final. Y os pongo un ejemplo mucho más clarificador. En el centro comercial, en el Puerta de Alicante, hace unos meses estábamos dando vueltas para encontrar aparcamiento, había mucha gente dando vueltas, no había sitio y de repente pasó por delante de un sitio que había un señor con un chaleco amarillo, ¿vale? Había un señor en un sitio que estaba vacío, no había ningún coche, ¿vale? Pero había un señor con un chaleco amarillo. Bajé la ventanilla y le pregunté, perdone, ¿puedo aparcar? Y me dijo, claro, ¿vale? El señor se apartó y aparqué. El 80% de la gente había visto, tío, con chaleco amarillo, ¿vale? No se puede aparcar, ¿vale? Solo cuando te atreves a cuestionar las normas es cuando realmente encuentras una ventaja competitiva que te ofrece el mercado. Pero para eso, ¿vale? Tienes que estar dispuesto a estar constantemente cuestionándolo todo. Ya lo hizo Fosbury, ¿vale? Ya lo hizo Fosbury cuestionándose la manera en la que saltaba y le permitió superar el récord, ¿vale? Los jueces, cuando terminó, le invalidadaron la prueba y le dijeron, no se puede hacer eso. Y él dijo, ¿no se puede? ¿Dónde lo pone? Lo único que hizo fue cuestionar una manera en la que todo el mundo saltaba de frente y él de repente saltó de espalda, ¿vale? Estamos en un nuevo escenario, en un nuevo entorno en el que tenemos que empezar a cuestionar todo. Todo, todo. Mirad, la cultura es un restrictor de la innovación dentro de tu empresa. O estás dispuesto a trabajar y a cuestionar tu cultura o no vas a evolucionar, ¿vale? ¿Cuál es tu cultura actual? ¿Qué tipo de cultura o qué modelo de cultura quieres en un futuro? Y sobre todo, ¿qué va a demandar el mercado? Es decir, ¿cuál es la cultura que te va a requerir el mercado, ¿vale? para alcanzar tus planes estratégicos a futuro, ¿vale? Hay una frase que me encanta que dice, cuando la cultura entra por la puerta, la estrategia salta por la ventana. Por mucho que tengas un plan estratégico, como tu cultura esté en el otro lado, no te va a dejar evolucionar. Y eso es importante que como empresa nos lo cuestionemos y lo pensemos. Hay una teoría que a mí me gusta mucho, que son las 19 valores refinados de Schwarz, ¿vale? Os compartiré el libro también por el chat, ¿vale? O bien por correo electrónico, donde en base a estos valores refinados determinas tu cultura en base a una apertura al cambio, una autotrascendencia, un autocrecimiento o conservación. Y eso te determina tu modelo de cultura, ¿vale? A nivel de riesgo, relaciones, resultados y reglas. Si tienes una organización orientada a procesos, a normas, y el mercado ahora te está pidiendo riesgo, te está pidiendo apertura al cambio, te está pidiendo pivotar, tienes un problema muy serio, muy grave que tienes que trabajar. Por eso es importante, muy, muy importante, trabajar esa flexibilidad de la cultura para adecuarte al nuevo entorno, porque el mundo ha cambiado por completo y necesitamos pivotar. ¿Qué requiere? A veces poder y experiencia, ¿vale? Se corresponde a la cultura actual con la nueva estrategia. En caso negativo, puede adaptarse la estrategia. En caso negativo, ¿qué cambio de cultura necesito? Y es factible ese cambio. Es importantísimo. Por eso, como decía antes, es flexibilizar la cultura y si no puedo, cambiar mi modelo de estrategia. Porque si no, lo único que voy a tener es un antagonista que no me deja evolucionar y no me deja alcanzar los objetivos. Y ahí encontramos una diferencia muy grande con diferentes tipos de cultura en Estados Unidos, en Silicon Valley, sabéis que tenemos un programa en Silicon Valley y que trabajamos muy bien con empresas de aquel entorno, ¿vale? Y que diferencia el modelo de cultura con nosotros, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho que utiliza Google que dice Innovation comes from everywhere. Ellos tienen el modelo 20-80, que no tiene nada que ver con Pareto, en el que dicen a todo el equipo de, a toda la plantilla de Google le dicen un 80% de tu tiempo dedícalo a tu trabajo, pero un 20% pagado por mí dedícalo a innovar, a pensar para la compañía. Proyectos como Gmail, el coche autónomo, etcétera, han surgido de ese 20% de tiempo creativo. Aquí no, ¿vale? Aquí todo lo contrario. Aquí cuando alguien aporta algo, ¿vale? Somos capaces de decirle, chaval, te pagamos para trabajar, no para pensar, ¿no? O el modelo también de Google de pensar de manera disruptiva. Mientras aquí intentamos minimizar el riesgo de accidentes o el riesgo de mortandad de los coches haciendo coches más seguros, trabajando los frenos, perfeccionando los airbags, ¿vale? Allí, ¿vale? Van al núcleo del problema, ¿vale? Que es el hombre, ¿vale? Y lo que hacen es me invento el coche autónomo. O la filosofía de nunca dejar de fallar, ¿no? Una vez se gana y otras veces se aprende, que dice Juan Carlos Cueiro, ¿no? Aquí no. Aquí penalizamos el error, ¿vale? Y no dejamos que la gente se arriesgue. Trabajar en los procesos. No dejes que tus procesos pierdan el foco del cliente. ¿Qué estamos haciendo hoy que ya no deberíamos estar haciendo mañana? ¿Vale? Que ya no es necesario que hagamos, ¿vale? ¿Qué hacemos hoy que deberíamos estar haciendo mejor? Y sobre todo, ¿qué no hacemos hoy que ya deberíamos estar haciendo? Muchas veces cuando trabajamos en procesos de transformación con las compañías y preguntas a la gente por qué hace las cosas, te dicen, no sé, porque siempre lo he hecho así. ¿No os habéis dado cuenta, ¿vale? Que la gente muchas veces lleva 20 años trabajando por inercia y haciendo las cosas porque siempre lo ha hecho así. Es momento de cuestionar y es momento de cambiar todos los modelos. Los modelos de venta y cualquier modelo. Hay gente que le va peor y hay gente que le va fenomenal. Tengo un amigo que está conectado hoy, ¿vale? Que está vendiendo rollos de césped artificial por Amazon, ¿vale? Y me pasa las cifras de facturación diarias y me deja con la boca abierta. Así que, el modelo de cuestionar cualquier modelo. ¿Qué no iba a pensar ahora, ¿vale? Que íbamos a comprar rollos de papel de césped, rollos de césped artificial y por internet, ¿no? Os invito a cuestionar todo lo que hacemos. Y los procesos, ¿no? Los procesos, o trabajamos sobre esos procesos, ¿vale? O vamos a tener problemas. Ya hemos visto que prácticamente los productos y los servicios son exactamente los mismos en cualquier organización o lo van a hacer en breve. Si tu ventaja competitiva es tu producto o tu servicio, en seis meses te van a copiar. La diferencia, hoy en día, la va a marcar la experiencia del cliente. Por eso es fundamental trabajar en el job y en el viaje del cliente ahora que tenemos tiempo para poder trabajar, como he dicho antes, ¿no? Una de las cosas que aprendí en Netflix fue ellos están constantemente monitorizando al cliente para ofrecerle lo que él quiere. Ellos sacan 300 millones de páginas web personalizadas cada día que son lo que tú ves en tu Netflix y es totalmente distinto a lo que ve otra persona. Y para ello te están monitorizando constantemente qué series has visto, qué intereses tienes, etcétera. Y otra cosa súper importante a la hora de trabajar los procesos es no lo compliques. El secreto de Apple y nos lo contaron allí fue lo más complejo es hacerlo simple. Lo más complejo es hacerlo simple. Hazlo simple. Si necesitas respuestas, pregunta, ¿por qué no preguntar? ¿Vale? Ya he dicho antes que la intuición es importante pero hoy en día lo mejor es que preguntes al mercado. Nosotros lo primero que hicimos cuando pasó todo esto es vamos a mandar un correo electrónico y vamos a llamar a nuestros clientes y les dijimos en los últimos años hemos venido colaborando en diversos proyectos de formación y desarrollo de forma conjunta con el propósito de hacer crecer a nuestras organizaciones así como impulsar el desarrollo personal y profesional de nuestros equipos. Este nuevo contexto nos lleva a cuestionar y replantear aspectos de nuestra cultura, de nuestra oferta, motivándonos a dar un paso más, un paso en el que necesitamos tu ayuda. Por ello, nos encantará conocer tu opinión e inquietudes a través del siguiente cuestionario con el objetivo de construir de manera conjunta una oferta de servicio adaptada a los nuevos clientes. Lo que hicimos fue reconocer, ser humildes y decir queremos estar cerca de ti pero ahora mismo no sabemos cómo. Tú eres quien mejor te conoce y quien mejor nos puede decir lo que necesitas. Preguntad cuántos de nosotros hemos hecho esta pregunta ahora a nuestros clientes. La verdad es que los datos nos están sorprendiendo porque a priori pensábamos unas cosas y los resultados son otros. Por eso digo que la intuición a veces no es suficiente. Es momento de sorprender a tu cliente. Voy a poner otro ejemplo que a mí me gusta mucho contar que ha visto quien me conoce sabe que lo cuento siempre y es muy de la terreta. Eso es la iglesia de Santa María en el casco antiguo de Alicante. Hace unos años en la boda de una amiga mía fuimos todos a la boda fue hace muchos años donde no había móviles prácticamente o eran de primera generación no había whatsapps etc. Fuimos a la boda llegamos antes que llegara la novia la recibimos todos en la puerta y cuando ella entró ¿qué hicimos? Al bar de enfrente. En aquella época el bar que había enfrente de la iglesia de Santa María tenía el acceso por el lateral por la escalerita que sube no daba directamente a la plaza y no había ventana ni nada sino que era por el lateral. Entramos pedimos una ronda de aguas para todo el mundo y al rato empezamos a salir por la puerta asomándonos para ver si los novios salían porque como nuestra amiga saliese terminase la boda y no nos viera en la puerta íbamos a tener un gran problema. Viendo la preocupación que teníamos el camarero encendió un monitor y tengo la foto la he buscado a posta para hoy ese monitor tenía una webcam conectada a la plaza de manera que se veía en todo momento la puerta de la iglesia. ¿Qué hicimos? ¿Una ronda de aguas? No. Cuatro rondas. Triplicamos. Cuatriplicamos el consumo porque teníamos la seguridad de que en todo momento íbamos a saber cuándo salían los novios y solo con una inversión de 20 euros que le podía haber costado esa cámara web al bar para poder nosotros estar tranquilos. Nos sorprende cuando tu oferta de valor ni siquiera es tu producto o servicio. Es algo que para ti en ese momento es importante y para eso tienes que conocer muy bien a tu cliente. Empatizar con él y más ahora. Todos sabemos cómo estamos. ERTE, preocupaciones, incluso muchos hemos tenido familiares cercanos con el COVID-19. Hay que estar muy cerca del cliente y empatizar cómo se siente. Ahora no es momento de llamarle y decirle tengo una oferta para ti del 50% por el COVID-19. Hay que estar muy pendiente para saber exactamente qué es lo que quiere porque a lo mejor lo que quiere sí que es tu producto o servicio y lo que tienes que estar es ahí para ofrecérselo. Pero empatiza con él, piensa cómo se siente, piensa cómo lo está llevando. Y a mí me gusta poner un ejemplo muy representativo. Hace unos años nos llamaron para dar una formación en el Hospital General de Alicante para el servicio de resonancias. Había que trabajar mucho la experiencia del cliente porque la renovación del servicio se suele hacer y uno de los factores aparte del económico es el tema de las encuestas. Y había que mejorar las encuestas de satisfacción de los clientes. A mí me gusta mucho trabajar formatos experienciales de formación dicen que uno aprende un 20% de lo que escucha y un 80% de lo que experimenta por sí mismo. Y lo que hice fue cuando llegué le pedí a todo el equipo a todos los alumnos que se quitaran la ropa de enfermeros, etcétera y que por equipo se fueran cada uno a un servicio. Hay gente que fue a ginecología, hay gente que fue a urgencias, hay gente que fue a pediatría, etcétera. Y les pedí lo único que quiero que hagáis es observar denidamente al paciente. Y cuando vengáis me contáis cuáles son las sensaciones que habéis tenido con respecto a esos pacientes. Al cabo de una hora volvieron por equipos la gente que venía de pediatría venía muy contenta porque en pediatría todos los paredes están pintadas, hay cara de preocupación en los padres pero los niños están felices, la gente que venía de urgencias venía estresada por el nivel de estrés en el que se trabaja, etcétera. Cuando vino el equipo que habíamos mandado a oncología venían blancos, venían blancos. Decían el silencio el silencio en oncología es sepulcral. Solo se rompe ese silencio cuando se abre una puerta y alguien dice hoy ha habido suerte. Solo cuando eres capaz de sentir como siente tu cliente es cuando eres capaz de proporcionarle una experiencia totalmente diferente. ¿Qué hicimos a continuación? Pusimos con esas premisas pusimos a todo el mundo con el mapa de empatía a trabajar sobre cuáles eran las sensaciones que tenía el cliente. ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Qué ve? ¿Qué oye? ¿Qué dice? ¿Qué nace? ¿Qué esfuerzos tiene? ¿Qué miedos? ¿Qué frustraciones? ¿Qué le motiva? Y en base a eso construir una propuesta de valor a veces sin grandes inversiones económicas para proporcionar una experiencia de cliente diferente. Surgieron ideas espectaculares que si no eres capaz de empatizar y ponerte en los zapatos de tu cliente no vas a conseguir. Preocúpate por tu cliente. Ahora es momento de preocuparte por él. Si quieres que tu empresa sea importante para tu cliente tu cliente tiene que ser importante para ti. Esta frase se la escuché en una formación a Cristina Muguero a una amiga personal experta en marca personal. Es súper importante que tu cliente sienta que es su centro ¿vale? Y que es importante para ti. Tienes que cumplir tus promesas. Ahora no es momento de alardear de lo que vas a hacer ¿vale? Sino cumple lo que digas y sobre todo la palabra mágica coherencia. No eres lo que dices eres lo que haces. Así que mide muy bien lo que vas a decir. En ventas no hay verdades ni mentiras a medias. Hay verdades y mentiras. Hay verdades y mentiras. Y ahora no es momento de engañar. Ahora no es momento de mentiras a medias sino cumplir con tus palabras. Tus clientes van a recordar cómo les has hecho sentir hoy y no lo van a olvidar nunca. Estate cerca de ellos. Construye confianza con ellos y con tu equipo ¿vale? Forma y cuídalos. Otra gran diferencia que había con respecto a Silicon ¿vale? Lo que estamos viendo aquí es aquí ¿vale? Contablemente las personas son un pasivo laboral ¿vale? Allí son un activo. Allí le llaman talento y aquí le llamamos becarios. ¿vale? No te fichan para decirte lo que tienes que hacer ¿vale? En Netflix recuerdo que la gente decía te exige mucho ¿vale? Tienes independencia no tienes horarios trabajas cuando te da la gana no tienes que estar fichando trabajas desde tu casa pero te exigen responsabilidad. Pensad aquí la obsesión que tenemos con el control horario etc. ¿vale? Y cuántas empresas tienen una dirección por objetivos una evaluación del desempeño son capaces de medir la productividad de sus equipos ¿vale? Pero en cambio estamos midiendo las horas algo está fallando ¿no? Algo tenemos que cambiar. Richard Branson decía forma bien a la gente para que pueda marcharse trátala mejor para que no quiera hacerlo ¿vale? Y Paco Muro su libro Ir o no ir que a mí me encanta dice el problema del equipo no es que se desmotive y se vaya el problema es que se desmotive y se quede así que trabaja muy bien con el equipo. Diférénciate diférénciate porque al final o eres diferente ya lo decía Gaika Wasaki o eres barato ¿vale? Y asegúrate que tu diferencia importe porque como seas barato y tu única ventaja diferencial sea el precio estás muerto porque siempre va a haber alguien que esté dispuesto a vender mucho más barato que tú Tu marca personal hoy es más importante que nunca ¿vale? Estás expuesto a todo mirad lo que está pasando en las redes sociales ¿vale? Un famoso pide una tortilla por internet se equivoca en su mensaje y se carga su marca personal tener mucho cuidado con eso ¿vale? porque ahora tu marca personal es más importante que nunca y como he dicho antes toca estar cerca del cliente es momento de construir marca y de construir reputación aprovecha para digitalizarte aprovecha ¿vale? CRM sistemas de medición todo lo que puedas y no no me vale la excusa del precio hoy en día hay sistemas SaaS en el mercado muy baratos que te permiten digitalizarte y poder monitorizar y medir a tu cliente ahora es el momento de hacerlo ahora es el momento de transformarse aprovecha para conocer muy bien a tu cliente ¿vale? estate cerca de él conoceré mejor optimiza tus modelos de ventas ¿vale? revisa totalmente tus procesos ahora quizás a lo mejor tengas tiempo para trabajar sobre ello ¿vale? y sobre todo es momento de compartir nosotros estamos haciendo webinars con escuelas de negocios de Bilbao con escuelas de negocios de Albacete con escuelas de negocios de Madrid estamos en momentos de incluso buscar oferta formativa en una conjunta ¿vale? creo que ya se venía hablando del modelo de no existe la competencia sino la competencia y yo creo que ahora más que nunca es momento de compartir y de estar todos unidos porque lo mismo que vamos a salir unidos juntos todos de la parte sanitaria del COVID ¿vale? creo que la única manera de salir reforzados o al menos salir bien en la parte económica es compartiendo ¿vale? es momento de evolucionar ¿vale? porque o cambias o te cambian ¿vale? o eres tú el que estás dispuesto a cuestionarte o es el mercado que te cuestione y entonces te deja fuera así que mi recomendación es muy atento a todo analiza el mercado cuestionate y trabaja sobre ello y nada más Ana ya dispuesto a intentar contestar y resolver las preguntas muchas gracias Juanqui porque sin duda nos has facilitado un montón de recursos para identificar si en base a nuestro modelo de negocio es la de vender y cómo hacerlo además de hacer esa toma de conciencia con todas esas preguntas que has hecho para construir nuevos procesos y además también nos has desvelado ese secreto de aparcar siempre cerca de donde vayamos así que ya no podemos tener ningún problema para encontrar aparcamiento cuando nos dejen salir un poco más ahora ten claro una cosa que te va a costar a ti más encontrar aparcamiento que a nosotros bueno vamos con el módulo de preguntas os invito a que las hagáis en el módulo de preguntas y respuestas ¿vale? que ya tenemos algunas y vamos a empezar ya para que nos dé tiempo a hacer todas las posibles mira Juan nos pregunta ¿cómo podemos medir la cultura de nuestra organización? ¿cómo lo harías tú? ¿o cómo lo estás haciendo? vale hay diferentes modelos hay diferentes modelos quizás quizás si buscáis en Google y buscáis en Internet hay diferentes modelos Hofstep que fue uno de los pioneros ¿vale? a mí me ha gustado mucho el modelo porque además es capaz de extrapolarlo al modelo de países ¿no? no es lo mismo Estados Unidos que España o no es lo mismo España que Brasil etcétera ¿no? y ese modelo no está mal pero no aterriza a nivel de contenidos hay otro modelo que es el de OCF que se da mucho en Latinoamérica que está bien yo lo he utilizado en algún momento y está muy bien pero sí que es cierto que la muestra está muy enfocada al mercado latinoamericano le falta aún datos para el mercado europeo Denison quizás es el que más ahora mismo esté utilizándose sí que es cierto que es de los más las inversiones más importantes pero aterriza mucho el modelo a nivel de coherencia con tu misión y con tu visión PDA PDA ha conseguido desarrollar un cuestionario muy muy interesante que permite aterrizar y evaluar muy bien el modelo y nosotros estamos desarrollando el nuestro propio en colaboración con una universidad pública sí que es cierto que tardaremos dos años en tenerlo pero estamos desarrollando nuestro propio modelo porque todos los que hemos visto hasta ahora tienen alguna debilidad y algún área de mejora y nosotros que somos muy perfeccionistas nos gusta mucho adaptarlo a cada realidad de cada empresa pero bueno podéis buscar en Google porque tenéis el modelo de OCC modelo de Hostet modelo de Denison y PDA aunque hay otros modelos muy bien Ana nos pregunta ¿es sencillo identificar el perfil de nuestra fuerza comercial? ¿cómo lo podemos hacer? vale pues es sencillo lo primero tienes que conocer muy bien a tu equipo seguramente sabrás de manera por intuición porque ya los conoces el que vende mejor el que abre mejores puertas el que cierra mejor el que vende con mejores precios etcétera pero sí que hay herramientas de assessment que te permiten identificar el perfil de ese modelo de comerciales que tienes hay muchos en el mercado está también PDA está Central Test está el IPV hay modelos diferentes en internet y sobre todo ahora hay aprecios muy competitivos que te van a permitir identificar y sobre todo levantar el perfil de éxito de lo que necesita tu empresa adecuado a la cultura de tu organización necesitas gente muy agresiva en la venta necesitas gente que trabaje mucho más la comprensión de necesidades de tus clientes necesitas gente que trabaje muy bien en el storytelling entonces en base a eso con estas herramientas lo puedes hacer genial Carlos nos pregunta sobre qué pilares deberíamos trabajar los procesos de transformación en nuestras empresas se habla mucho llevamos llevamos tiempo hablando de la transformación digital y ahora sí o sí es que o la abordamos como he dicho antes pues somos capaces de cuestionarnos nosotros o el mercado es el que nos cuestiona nos va a dejar fuera entonces ese proceso de transformación se va a acelerar yo no le llamo ni siquiera digital hablo de procesos de transformación y ahí para mí los pilares son la tecnología pues somos capaces de invertir en tecnología y de verdad que no es caro es decir que hay herramientas muy económicas y accesibles que nos permiten implantarlas en nuestras organizaciones la cultura como restrictor de la innovación y como antagonista del proceso de evolución los procesos porque al final todo pasa por cuestionar qué es lo que hacemos es decir para vender mirar el modelo de Amazon comprar un click y en cambio tú para aperturar cualquier cosa para comprar un producto necesitas rellenar 18 formularios etcétera entonces los procesos tienes que cuestionarlos y sobre todo esos procesos no tienen que perder el foco del cliente si un proceso de tu organización pierde el foco del cliente quítalo al revés quítalo no pasa nada busca modelos eficientes busca modelos simples y las personas hoy en día necesitamos personas comprometidas con esa capacidad de flexibilidad y con esa capacidad de resiliencia y gestión del cambio yo siempre me gusta hablar de mi equipo me gusta hablar de Acura y creo que no sé si el éxito no me gusta llamarlo éxito aún porque llevamos solo 7 años pero el secreto de donde estamos es el equipo que formamos en resumen Ana disculpa tecnología cultura procesos y personas muy bien un espectador anónimo nos pregunta si conoces algún CRM o puedes recomendar algún CRM gratuito o muy barato y lo más completo posible que facilite la creación de informes estadísticas alertas contables etcétera vale momento publicidad y no tengo nada que ver no tengo nada que ver porque además con el que nosotros solemos trabajar es indio es un CRM indio y no tiene nada que ver con nosotros pero yo cuando nosotros empezamos con Acura estuvimos estudiando diferentes modelos Sugar Salesforce Navision bueno diferentes modelos a todos los niveles no quiero todos son buenos en general todos son buenos pero quizás el que más se hace adecuado un poco a las necesidades nuestras en ese momento y sobre todo por escalabilidad y precio era Zoho vale entonces Zoho pasó de ser un CRM vale a ser un ERP completo que te da soluciones a nivel financiero etcétera vale entonces Zoho os invito a que os metáis en la web porque tiene soluciones súper súper económicas vale en función de las licencias que vayáis a utilizar y la escalabilidad que tiene es muy muy potente a todos los niveles a mí me gusta mucho hay otros hay otros vale Haspot está ahora mucho creciendo porque ha surgido desde el mundo digital desde el mundo de internet y funciona súper bien vale hay de todo Salesforce es súper potente vale es súper potente porque está metiendo temas de machine learning etcétera vale pero a mí en particular por precio me gusta mucho más genial nos preguntan es otro espectador anónimo respecto a la cultura ¿cómo intentarías cambiar como individuo la cultura de la empresa o al menos que se la replanten ¿crees que nos faltan empresas españolas en las que se tenga en cuenta la cultura de cara a contratar a los nuevos empleados? Empiezo por la primera pregunta es ¿cómo cambia la cultura de mi organización como individuo? y te soy muy honesto muy franco en base a la experiencia que yo tengo con organizaciones la cultura o la cambias por arriba hablo de propiedad dirección general o por abajo no vas a cambiar es muy complicado la cultura viene de arriba y va hacia abajo y es muy complicado cambiarla de abajo a arriba entonces lo primero que tienes que hacer es intentar que los de arriba cambien ¿cuándo es fácil? cuando hay un relevo generacional cuando hay una crisis como la actual en la cual eres consciente de que el modelo tienes que cambiarlo e intentar ver escenarios a los que podrías llegar con esa nueva cultura pero te toca trabajar muy bien efectos de comunicación y de modelo con la gente de arriba y luego preguntabas perdón Ana lo siguiente era por el tema de si se tenía en cuenta la cultura a la hora de contratar a gente hay una estadística que no recuerdo ahora exactamente que hablaba de que no recuerdo ahora mismo el dato pero solo había un 25% de organizaciones que tenían plan estratégico primero punto de partida no tenemos plan estratégico y hay gente que dice si si lo tengo aquí ya ya pero ahí no te sirve apúntalo apúntalo y trabaja sobre ello pero es que esa estadística era más tremenda cuando te decía que un 74% y recuerdo que repito que los datos exactos no los sé pero era un porcentaje muy alto un porcentaje muy alto de ese 25% decía que su cultura no estaba alineada con la estrategia no tienes estrategia y encima tu cultura no está alineada con la tu cultura no está alineada con la estrategia tienes un problema entonces es fundamental por eso cuando consigues alinear todo ese modelo a nivel de estrategia y cultura los resultados se multiplican y eso es entonces cuando surge la magia el mercado se abre y surgen grandes oportunidades también te puede surgir si no tienes cultura si no tienes plan estratégico o no tienes la cultura ordenada pero es suerte y la suerte dura lo que dura entonces si queremos pelotazos lo podremos hacer sin plan estratégico y sin tener alineada la estrategia la cultura pero si queremos construir un modelo sostenible en el tiempo y que perdure o alineamos esos valores esos principios ¿vale? y esa parte de cultura con la estrategia o vamos a tener un problema genial hay varias preguntas que van en relación al cuestionario que has pasado de si es el momento de vender y van un poco enfocadas a que nos des tu opinión sobre si tú piensas que es momento de vender y cómo lo enfocarías en este momento mirar yo y mi equipo lo sabe yo soy de los que iba frenando ¿vale? el tema de la venta ¿vale? porque para mí era muy importante el tema de la empatía y saber que en todo momento ¿vale? cómo se estaban sintiéndose nuestros clientes y hemos estado monitorizándolo ¿vale? el viernes yo soy muy entusiasta como me ha presentado Ana ¿vale? el viernes mandé un mensaje al grupo de WhatsApp del equipo de Acuera y dije es momento de vender ¿vale? pero no porque lo había decidido yo sino porque lo había decidido mi cliente ese día habían entrado cuatro o cinco propuestas de ¿vale? estoy en un ERTE y necesito hacer formación para mis equipos Juanqui por favor échame una mano con todo este proceso de cambio échame una mano con el proceso de transformación ayúdame con la comunicación interna estoy teniendo muchos problemas con la comunicación interna entonces no es que yo decidiera que es modelo de vender es que mi cliente había decidido que era el modelo de comprar ¿vale? que era el momento de comprar entonces yo ahí estoy disponible entonces sí creo que es y lo he visto antes por ahí por el chat ¿vale? que alguien decía es momento de vender o es momento de comprar ¿vale? pues si es momento de comprar es momento de vender José Fernando de Q Motors nos hace un pequeño pitch de su empresa pero para la pregunta que dice creamos nuestra empresa un concesionario de automóviles y motocicletas hace 17 años en un mercado muy local y llevamos todo ese tiempo trabajando para el cliente y para conseguir marca con alta reputación nuestra actividad exige mucha concentración y competencia y hasta ahora ha sido muy sensible al precio es posible que en el nuevo escenario el cliente cambie y valore más el servicio de la profesionalidad la cercanía y el trato personalizado ¿qué opinas? de nuevo doy mi opinión personal porque no tengo experiencia ni nadie tenemos experiencia en lo que va a pasar al futuro ¿vale? ya estamos viendo por ejemplo escenarios en China donde el incremento del uso del vehículo particular se está incrementando de hecho Tesla ¿vale? ha aumentado no si era un 40% las ventas en China ¿no? sí que es cierto que podemos ver modelos que están viniendo ¿vale? sobre todo de gente que lleva más tiempo con nosotros que nosotros con el COVID ¿vale? pero en base a lo que va a pasar en el medio plazo no me atrevo ¿vale? yo creo que sí yo creo que que vamos a ir a un modelo de relación donde la experiencia va a ser diferente no sé si el precio ¿vale? va a empezar a dejar de ser secundario no me atrevo a decir eso ¿eh? porque creo que el precio va a ser muy importante pero sí al menos ¿vale? esa experiencia esa fidelidad y esa relación y esa garantía eso tiene que ver con lo que ha pasado ¿vale? con el tema de equipos sanitarios que nos hemos tenido que ir a China etcétera creo que nos han dado razones para repensar modelo industrial en España que tenemos que volver a fabricar ¿vale? y a construir modelos de relación diferentes al puro precio porque si vamos a ir a precio ¿vale? ya lo he dicho antes siempre va a haber alguien que va a ser capaz de hacerlo mucho más barato que nosotros y no va a ser perdurado en el tiempo entonces yo creo que construir valores de relación va a ser súper importante y de fidelidad con el cliente y en el caso de vehículos yo pongo el ejemplo y aquí sí que hago publicidad directamente yo compré mi coche en el concesionario Renault de mucha miel ¿vale? porque tiene un sistema de garantía brutal hablo mucho más allá de la garantía que el vehículo ¿vale? sino de cuidar al cliente de mirar sus expectativas de ofrecerle lo mejor ¿vale? y estuve dispuesto a pagar un precio mucho mayor me da lo mismo ¿vale? pero el modelo de relación para mí era importante Vale vamos con las dos últimas preguntas que ya se nos está yendo mucho el tiempo Agisberg nos pregunta en base un poco a su situación si dice que sus clientes están muy preocupados por las ventas presentes pero sobre todo por las futuras ¿es momento para ti de plantear lanzamientos de novedades o piensas que es mejor mantener el porfolio y evitar un fracaso en los lanzamientos por la situación general? En mi opinión sí que es cierto que hay que pivotar en base a la oferta que seas capaz de ofrecer a tu cliente en este momento ¿vale? pero tomar decisiones estratégicas en el medio de largo plazo es muy arriesgado porque no sabemos lo que va a pasar entonces yo creo que hay un momento que estar muy pendiente de qué es lo que va a pasar en el mercado de estar monitorizando ¿vale? de mirarte todas las encuestas todas las tendencias mirar Google Trends estar muy pendiente de tu competencia etcétera ¿vale? porque no sabemos cómo va a evolucionar entonces yo no tomaría decisiones estratégicas ahora mismo sin saber exactamente qué es lo que va a pasar a futuro ¿vale? cuando hablo de decisiones hablo de no tomar decisiones no antes de septiembre o octubre ¿vale? no antes de septiembre o octubre incluso más pensando ya en 2021 ¿vale? ¿qué hay que hacer ahora? como he dicho estar muy pendiente del mercado hacer marca construir marca con tus clientes protege la caja protege la caja porque ahora necesitamos salvar el corto plazo eso no significa que si tu situación es saneada seas responsable y no pares pagos ¿vale? el otro día lo comentábamos con alguien es decir si tu situación es saneada no pares pagos porque eso paraliza la economía ¿vale? pero sí que protege la caja ¿vale? para estar en una situación o intentar que el efecto que tengas en el corto plazo no te haga que estés cerrando en tres meses ¿vale? Muy bien y vamos con la última si nuestros comerciales tienen miedo de volver a sus puestos de trabajo bien por salud o bien por cómo van a encontrar los clientes ¿cómo podríamos desde la parte de dirección me entiendo motivar esa vuelta o bueno ¿cómo podríamos hacerlo para que se sientan más seguros? Yo creo que casi Ana debería de contestar esa pregunta yo voy a intentar contestarla yo pero luego tú me ayudas ¿vale? desde la parte esa más de coaching ¿vale? que tú tienes mucha más experiencia que yo mirar cuando trabajamos en modelos de transformación de ventas hay una serie de creencias instauradas en los comerciales que tienen que ver no con los propios clientes sino con ellos mismos ¿no? cuando trabajamos un modelo por ejemplo de venta cruzada ¿vale? otro tipo de modelo muchos comerciales dicen es que me incomoda venderle al cliente me incomoda irle con una nueva oferta de servicio es mentira no te incomoda no te preocupa incomodar al cliente te incomodas tú porque estás preparado no estás formado ¿vale? y tienes que trabajar toda esa parte ¿vale? y con la formación se consigue eso ¿no? y yo creo que en este modelo ¿vale? lo que hay que trabajar es también esa parte de creencias que tienen los comerciales sobre el modelo ¿vale? me ha encantado hacer la pregunta y salir así ¿no? porque habrá mucha gente que muchos comerciales vuestros que os digan no, no, que no es momento de vender que no es momento de vender ¿vale? pero porque no están preparados ellos para vender en este nuevo escenario en este nuevo modelo ¿vale? y es una creencia que hay que trabajar a nivel de gestión del cambio ¿sabes? entonces yo creo que la función un poco ahí de la propiedad de la gerencia es ayudarles ¿vale? a trabajar en este nuevo entorno en esta nueva normalidad que se está hablando ¿vale? porque sí o sí esto va a durar ¿vale? no pensemos que mañana o pasado van a levantar el desconfinamiento y va a ser todo igual ¿no? esto va a durar esto va a tardar por lo menos hasta que la vacuna esté y eso estamos hablando de un año y pino y pico ¿vale? el modelo ha cambiado y vamos a tener que seguir vendiendo pero de otra manera y vamos a tener que trabajar esas creencias con los comerciales y eso desde la dirección creo que se puede impulsar ¿vale? con herramientas que les permitan trabajar esa parte no sé Ana ¿vale? porque me he metido en tu terreno no sé si estás de acuerdo o no estás de acuerdo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho veo que estás aprendiendo rápido si tuviese que aportar solamente una cosa al final motivación es encontrar motivos que te lleven a la acción acompaña a esos comerciales en encontrar nuevos motivos que les lleven a ponerse en acción desde el acompañamiento y desde como ha dicho Juan Carlos la parte de trabajar esas creencias limitantes que puedan tener o sea que yo creo que está bien contestada la pregunta les tengo una buena maestra bueno gracias Juanqui por compartir esta tarde con nosotros y gracias a todos por estar ahí y estar aguantando hasta el final con las preguntas y con todo lo que hemos estado comentando os recordamos que os vamos a hacer llegar una pequeña encuesta nada de un minutito donde os pediremos que valoréis este webinar y nos mostréis vuestras inquietudes a los que habéis preguntado que habéis preguntado muchos por la presentación se os hará llegar la presentación junto con la encuesta y nada desde Fundesemia Quora os esperamos os invitamos principalmente os esperamos en los siguientes pero os invitamos a que os quedéis en casa y sobre todo si tenéis niños salgáis con responsabilidad que ya queda mucho menos bueno muchas gracias y hasta pronto muchas gracias gracias gracias